Porque amarte es así de dulce y hondo como esta fiel serenidad del agua Que corre por la sequía guerra no ando, su amorosa ternura sobre el campo Que aún en este sitio de campanas y árboles En esta brisa, en estos jazmines y estas dahlias La vida y su belleza me llegan El caí claramente cuando pienso en tus ojos Bajo este cielo pálido Sobre la hierba limpia y humedad Mis pisadas no se oyen No interrumpen el canto de los pájaros Y la neblina desciende Con la luz de la tarde En tu ausencia y mi angustia Más que nunca Más que nunca Más que nunca Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Amén.